Que me inventen la vida por ti y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar como lo hice contigo Que en otra historia tú la vivirás, que tan solo en mí hiciste otro amor Que en ti no hay culpa, yo empecé a soñar y tú me hiciste vivir la ilusión Si se encuentra en mí ni un amor, quizás tan solo te espero soñar Yo solo pensando que en mí se volvió la ilusión, porque nada dura para siempre Dile a la nube quizás que me dejaste trozada la mar Quizás se quiere ir al mirar el dolor, porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas, sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión, hincha y herida Mientras yo pienso que fue mi error, que tus palabras fueron mentiras